... Terminó una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Fue empate en la bombonera entre Boca y River. Al comienzo, nada más, en un récord histórico, a los 46 segundos de partido, Manuel Lanzini puso ventaja al equipo de Ramón Díaz. A partir de ahí, River comenzó a crecer. Mostró su mejor faceta a lo largo de los 90 minutos, sobre todo en esos primeros cuartos de gol, en los primeros 20 minutos del primer tiempo. Boca comenzó a crecer, comenzó a igualar el trámite del encuentro, sin generar muchas situaciones de gol, es cierto. Pero con intensidad, con juego, con un poco más de volumen que el equipo de Ramón Díaz. Sobre el final de esa primera etapa, una gran jugada de Walter Arbiti, probablemente de las pocas figuras que tuvo este encuentro, permitió a Santiago Silva conseguir el empate. Se fueron al entretiempo, precisamente con el 1-1, que terminó siendo el resultado final. El segundo tiempo, el complemento fue para el olvido. No hubo nada para rescatar, salvo alguna llegada de Gonzalo Escalante, que ingresó en el segundo tiempo por el lesionado Pablo Ledesma, que Marcelo Barobero terminó obligándolo a hacer la tajada del partido. Un gran marco, una gran fiesta. El empate le cabe a la perfección en lo que fue el trámite, pero la verdad, futbolísticamente, poco para rescatar.